Pero esta es la visita más esperada, ¿eh? Señoras y señores, hoy nos enteramos por las redes sociales. A uno ya lo sabíamos, nos habíamos contado el chato, pero obviamente no dijimos nada. Y hoy sí, se filtró la información y está confirmadísimo. Está embarazada, bailará, no bailará, podrá hacerlo, le gustará hacerlo embarazada. Señoras y señores, está aquí con nosotros Lourdes Sánchez. ¡Bravo! Todo, 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 todo se amó. ¿Cómo sabes? Hola, mamita, todo, 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 todo se amó. Hola. ¿Cómo estás? Mirá, 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 esa es la foto, esa es la foto. Ahí, ahí está. La pancita y la panzota. ¡Chiquita, qué linda! ¿Está bien? Sí, sí, bien. ¿Sí? Estoy nerviosa. ¿Qué? No sé, es todo nuevo. La alegría. Y estás a punto de llorar todo el tiempo. Sí, mal, 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 mal. Se te ven los ojos. Sí, estoy muy emocionada. ¡Qué lindo! ¿Y lo querías confirmar, Lu, ya? Sí, lo quería decir. Porque hay gente que no aguanta hasta los tres meses. No, no, yo lo quería decir. Estoy de diez semanas, pero yo lo quería contar. ¿Viste que una vez decís, pues, todo que aguantar? No, yo lo cuento, sí. Es algo tan lindo que uno lo quiere contar. Sí, no sabía qué hacer. Todo lo preguntaba Paula. ¿Qué te enteraste con el de Patés? Sí, sí, sí. Y ahí no falla nunca. No falla. No falla. No falla. Pero tardó en caer igual. ¿Eh? Sí. No, yo creo que caí ayer cuando vi... ¿Cómo ayer? No, porque ayer por primera vez escuché los latidos del corazón. Y lo vi. La primera eco fue solamente del saco. Vi el saco. Claro. No veía nada. Ayer ya vi su columna vertebral, sus manitas. No, fue... ¿Y cuando hiciste el de Patés, ¿estabas sola o estabas con el chato? Estaba en Corrientes con mi hermana. No. ¿Y qué hiciste? ¿Lo dijiste por teléfono o esperaste a llegar de Corrientes para decir eso personalmente? Me hice un viernes el de Patés y iba a volver el lunes. No te aguantabas. No me aguanté y le conté el domingo de Pascua. Ah, el domingo de Pascua. ¿Y cómo fue? ¿Cómo le contaste? Por teléfono. Claro, no había fo... Claro. Me hice un de Patés medio positivo. Claro, no podemos saber la cara que puso. No. No podemos saber. ¿Cómo lo hicieron Face? Solo me dijo, ¿podés subir al avión? Eh, pará, chato, pará poco. Pero uno, el hombre se bloquea. Cuando dijiste, estoy embarazada, se escuchó un... Del otro lado como que... ¡Pum! Se cagó un silencio. Un silencio, un silencio. Un silencio, pero bueno, después, la verdad que está muy feliz. ¿Qué es esta con usted? Qué linda. Sí, sí, sí. Qué linda. Una noticia sorpresa. A mí cuando me decían, me dice, ¿dónde estás? Soy en la cocina, le digo. ¿Estás parado? Sí, sí. Bueno, sentate, sentate. Digo, ¿por qué? No, sentate, sentate que te voy a contar algo. ¿Qué? No, dale, decime. Ay, a todos le dicen lo mismo. Sientate, digo, ¿pero cómo? Sí, Lula está embarazada. Y también le dice silencio. Yo le digo silencio. Pero obviamente está contentísima. Sí, sí. También es un flash para él. Obvio, obvio, obvio. Lógico, sí. Pero una hermosa noticia. Qué bueno, qué bueno. Vamos a presentarnos. Vamos. ¿No hay más nadie, Che, para presentar? No, porque... Nadie. Porque ya termina el programa, ¿eh? Porque digo... Claro, ¿cuánto tiempo estuvimos acá? Vamos a todos y termina el programa. Pero bueno, vamos, vamos entonces para acá. Adelante. De otro lugar, sí. Señores, dos embarazadas en el mismo público. ¡Gracias!